Lo que tenemos que hacer es competir bien, hemos preparado el partido a conciencia, yo creo que sabemos cuáles son las fortalezas del Sineo y sabemos cuál es el partido que nos vamos a encontrar, entonces es importante salir con determinación, con las ideas muy claras y a ser consecuente con nuestro trabajo, con nuestra filosofía y a tratar de ganar el partido. Y ahora lo que está claro es que estos son partidos que son los que buscan todos los jugadores, los que todo el mundo quiere competir, todo el mundo quiere demostrar que lo que se hace durante el año pues hay que corroborarlo y bueno, lógicamente hay un reto muy bonito por delante de minutos, puedes ir 0-0 en el primero, 0-0 en el segundo y en el último minuto del segundo partido se puede decantar la balanza para uno para otro, 180 minutos que hay que saber disputar, tanto ahí como aquí, lo que pasa que bueno, lógicamente el devenir de los acontecimientos, de las circunstancias tanto en el partido como en la eliminatoria, pues habrá que saber llevarlas a nuestro terreno y sumar también un poco la diferencia. Todos los jugadores, todos están implicados, todos tienen ganas de jugar, lógicamente esto es algo que se han ganado por el esfuerzo de todo el año y bueno, sí que es cierto que tenemos jugadores que no van a poder participar por las versiones, como es el caso de Juanma, es el caso de Sandro y es el caso de Samuel, pero bueno ellos los tenemos para hacer fuerza, para aportar su energía positiva y sumar al grupo como hacen jornada tras jornada. El partido va a ser muy bonito, lógicamente es colorido y hay mucha gente, pues para nosotros es un estímulo, por desgracia en la isla, pues bueno, somos muchos equipos, aquí en Ibiza está todo muy repartido y lógicamente cuando compites no son campos en los que haya una fluencia máxima, entonces yo creo que para nosotros es bonito, cuanta más gente mejor, ojalá el campo se llene y ojalá, bueno, eso sea señal como ya te decía antes, que es señal de que estamos jugando algo bonito, tenemos un reto por delante que queremos conseguir y ya te digo, eso va a ser significativo de que haya comportamiento en el juego. No, no, para mí nosotros somos un grupo, somos un bloque y cada uno tiene lo que tiene que hacer y bueno, sí que es cierto que son gente con experiencia, con veteranía y nos ayudará en momentos complicados de la eliminatoria, pero bueno, yo entiendo que somos un grupo que funcionamos como colectivo y es importante que cada uno haga lo que tiene que hacer.